Una de las principales fuentes de financiación criminal de la banda Los Pelusos fue bloqueada por la Policía Nacional y, de paso, se acabó con una alianza que sostenía esta estructura con el cartel mexicano de Sinaloa. En operativos simultáneos cumplidos en varios departamentos, entre estos Norte de Santander, cayeron 14 personas de una red sedeñalada de sacar cocaína de las terminales aéreas. Investigadores de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional establecieron que la organización era el principal enlace del abatido Víctor Ramón Navarro Serrano Megateo con narcotraficantes mexicanos. Evidencias recopiladas vinculan a los capturados con la producción y procesamiento de droga en el Catatumbo y el posterior traslado del estupefaciente a Bogotá y Medellín, donde era camuflado en carga que salía de las bodegas de los aeropuertos El Dorado y José María Córdoba. Que está integrada, por supuesto, por exintegrantes del EPL, que fue liderada en su momento por alias Megateo y que hoy se encuentra en cabeza de Yaide Navarro Barbosa, alias Caracho, uno de los 14 capturados que la Policía Nacional ha interceptado en virtud de un proceso de investigación de varios meses en el que se venían haciendo seguimientos a esta organización, que siempre fue la principal, que tuvo los contactos para enviar droga hacia Europa y hacia Norteamérica. Lo hacía a través de contactos con el cartel de Sinaloa en México. La Policía Nacional determinó que tras la neutralización de Megateo y la captura del Chapo Guzmán, la banda Los Pelusos, conformada por exmiembros del grupo armado ilegal EPL, había perdido contacto con el cartel de Sinaloa. Esos nexos se reanudaron hace dos meses con la llegada a la región del Catatumbo de un narcotraficante mexicano, quien se reunió con Caracho, nuevo cabecilla financiero de la estructura y juntos acordaron volver a delinquir. Tras el encuentro, los 14 capturados que conformaban la red de envío de drogas comenzaron a sacar cocaína rumbo a México, Norteamérica y Europa. A partir de ese momento, y con proceso de investigación que ya adelantaba la Policía Nacional, se hacen varias actividades. Se le destruyen, incautan a este grupo criminal cuatro laboratorios en el sector del Catatumbo, básicamente en Teorama. Y de la misma manera también se les incautan en varias oportunidades mientras trasladaban la droga desde el norte de Santander hacia Barranca Bermeja, Medellín y Bogotá algunos cargamentos de estupefacientes. En estos dos últimos meses se les alcanzan a incautar algo cercano a 600 kilos de clorhidrato de cocaína y en la misma operación realizada en las últimas horas se capturan a ocho personas más, incluido alias Caracho, el líder de esta organización narcotraficante unida al cartel de Sinaloa, reitero. Los operativos de la Policía Antinarcóticos llegaron hasta el municipio de Ocaña donde varias personas fueron capturadas.